El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Lunes 25 de Marzo, Salmo 26 El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación Cuando me asaltan los malvados para devorarme Ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen El Señor es mi luz y mi salvación Aunque se lance contra mí un ejército No temerá mi corazón Aun cuando hagan la guerra contra mí Tendré plena confianza en el Señor El Señor es mi luz y mi salvación La bondad del Señor espero ver en esta misma vida Ármate de valor y fortaleza Y en el Señor confía El Señor es mi luz y mi salvación La bondad del Señor es mi salvación